y hola que tal gente de youtube bienvenidos al canal vortex 0175 en un nuevo video de gears 5 y a lo que se le podría llamar inaugurando la nueva sección del canal que será analizando las habilidades de las clases es decir vamos a analizar las habilidades como se combinan con otras y pues si hay modificaciones aquí también se verán bien entonces vamos a comenzar y quiero comenzar el vídeo el primer vídeo con esto miren porque no deben de comprarse los perks de salud primero ahí para que vean estoy en la oleada 31 traigo al infiltrador y pues ya me compré el perk de salud al máximo entonces vean lo que pasa cuando yo aviento la granada miren lo que pasa me maté con una sola granada entonces ahora estamos con la clase ancla ya ven que esa clase tiene una carta que dice muy resistente que aumenta la salud en 60% y tenemos un perk de reducción del daño entonces de igual manera nos vamos a aventar la granada entonces para que ustedes vean lo que pasa ahora y vean que apenas y sobreviví entonces por eso es que les digo no les digo que no los compren simplemente que los dejen a el último porque pues no sirve de nada porque pues han visto que la granada al la oleada 1 me deja prácticamente al a toque o sea supongamos que me baja el 99 por ciento de la vida entonces de la oleada 31 adelante hay un veneno que se llama que los jugadores reciben el doble del daño entonces esa granada ahora me va a realizar 198 por ciento de daño entonces si tú le sumas tu 100 por ciento de salud más 50 del perk es 150 entonces de todos modos te mata entonces para que lo tengan muy en cuenta esa prueba que acaban de ver fue con el médico de combate y ahora si vamos con las clases la primera sería tirador y quiero empezar con esto gracias a estas personas yo me di cuenta o bueno que me hicieron acordarme que la habilidad del tirador si atraviesa los cascos y los escudos de los sentinelas pero tienes que estar por fuerza detrás de una pared miren ahí van a ver y rápidamente vieron como ya atravese el casco del alcaide entonces ahora rápido vamos por el siguiente alcaide pero esta vez sin dispararle a través de ninguna pared miren ahí estoy y vean que no le atravese el casco ahora vamos con el sentinela miren ahí está el sentinela vean que si le hice daño y ahorita lo vamos a tumbar de uno miren ahí está y estoy detrás de una pared eso siempre tenganlo en cuenta ahora vamos pues a la intemperie miren vean que no le hago nada aquí se puede apreciar más y pues es para corregir eso que dije en el vídeo de el tirador y pues nada ahora vamos con los daños y cómo se van sumando entonces vamos a obtener primero un daño normal con la marxa ya sabemos que es de 900 en horda principiante pero ahorita les tengo la captura miren ahí está el 900 por golpe a la cabeza sin recarga activa ahora compramos el perk de daño crítico dice que nos aumenta el daño crítico en 50% entonces vamos a verificar que aumente ya saben que les pongo una captura con el daño para que ustedes vean y aumentó a mil 125 y en este clip ahora si nos traemos la habilidad que aumenta el daño por golpe crítico y también el perk entonces vamos a ver ahora cuánto daño se hace para que ven que si aumentan efectivamente más que se deje que se deje este ingrato y ahí está el daño mil 1620 sumando el perk y la carta ahora nos vamos a traer los dos perks y pues lo que serían las dos habilidades de daño la del golpe crítico y la de emboscada entonces vamos a ver ahora cuál es el daño máximo con la se podría decir verdad del daño máximo con la marcha con los perks y las dos cartas entonces ahorita les tomo una captura a veces hay un si le di si alcance a ver miren es de 2970 el daño máximo y bien ahora vamos con el rifle de francotirador pero este no lo vamos a mostrar todos verdad como con la marcha simplemente el daño normal el daño base y luego el daño máximo entonces el daño máximo del rifle de francotirador en horda ya saben principiante sin recarga activa y a la cabeza es de 3000 de daño entonces ahorita les pongo una captura ahí está el daño miren 3000 y pues el daño máximo que ya saben sería con todas las cartas de daño que son tres las dos de la anterior más la carta de long shock modificado y pues los dos perks y vamos a ver cuál es el daño máximo recuerden que pues la carta de emboscada no funciona si los enemigos tienen menos de el 10 por ciento de la vida digo es del 100 del 90 por ciento y ahí pueden ver el daño miren fue el daño es el mismo el máximo 7650 entonces eso es recuerden sin recarga activa ahí está el daño fue el mismo con la habilidad y sin la habilidad y aquí estamos nuevamente en esta ocasión quiero que miren las cartas que traigo son cuatro son para hacer daño por congelación entonces vamos a quitarle el casco al alcaide y vamos a hacerlo con el francotirador porque bueno ahorita les explico entonces para yo poder hacerle congelamiento o daño por congelación a un enemigo tengo que dispararle con recarga activa en la cabeza entonces ahí está miren se alcanzó a congelar un poco no les quiero decir que no pero si se congeló un poco entonces ahora nos traemos la carta longshot modificado porque porque esa carta dice que nos aumenta el daño del rifle de francotirador en 25% y también nos da un 25% de efectos activos y según según la gente esas cartas de efectos activos se suman es decir yo tengo un 20% de daño por congelación y con los 25% de los efectos activos de la carta de longshot modificado yo tendría que hacer un daño de congelación de 45% entonces vamos a ver que realmente se congele más el alcaide aquí viene entonces ya le quité el casco lo primero que si vamos a notar va a ser que si le hacemos más daño con el rifle de francotirador con el longshot entonces ahorita le voy a disparar y luego les pongo unas capturas para que ustedes me digan si efectivamente vieron que se congelará más entonces aquí vamos vamos a tratar de congelarlo ahí está el daño por congelación en los tiros se murió entonces se nota el más daño que hacemos y ahí está la captura miren ustedes digan si es más o es menos porque a continuación vamos a ver algo más interesante en la clase demoliciones muy bien entonces vamos a comenzar con algo yo les quiero decir es que ustedes no se lleven cartas para recargar su habilidad miren van a ver como yo la recargo simplemente haciendo daño desangrado solamente tengo la carta lluvia de cuchillas entonces ahí ustedes van a ver miren vean como ya se me está recargando yo quería comprar el salvo en el fabricante para recargar la habilidad más rápido porque pues el salvo tiene más bala pero por alguna razón el juego no me dejó comprar no me compras nada en el fabricante no puede comprar ni la lancer lg ni el salvo entonces pues ahí vieron que ya avanzó un poco mi contador de la definitiva y ahí para que vean que pues no traigo habilidad sólo la de lluvia de cuchillas y pues nada más verdad y ahora quiero que comparemos las habilidades es decir las cartas que potencian la habilidad entonces primero vean que no tengo ninguna habilidad y yo le lanzo mi habilidad definitiva miren cuánta vida le bajé al pisoteador entonces vamos a hacer lo mismo con las cartas se podría decir de la habilidad entonces una de ellas es prerrogativa del oficial dice que deja caer más proyectiles sobre los enemigos que yo marco bien ahí está ahora sí se murió porque le cayeron más proyectiles entonces ahora nos traemos la carta apoyo al observador solamente la carta apoyo al observador entonces con el segundo perfil que es el del buen papi owen saludos bro hasta donde te encuentres vamos a marcar igual al pisoteador y le vamos a dejar caer el ataque porque la definitiva dice que le deja caer cinco proyectiles y la carta de apoyo al observador dice que le deja caer siete entonces tiene que bajarle un poco más de vida que el ataque normal entonces ahí está miren y vean que si le bajé un poco más de vida ahora nos traemos las dos cartas porque la carta de apoyo al observador y prerrogativa bueno la carta de prerrogativa dice que enemigos marcados pero yo les aseguro que nada más funciona para los enemigos que tú marcas entonces ahí está ya lo marqué y le voy a lanzar el ataque y vean que le baje lo mismo es que en el clip anterior esto solamente para que ustedes lo tomen en cuenta y ahora sí viene lo chido entonces vamos a ver bien que les puse las habilidades que traigo solamente tengo la carta de lluvia de cuchillas entonces vamos a hacer esto con el boomer pero yo le voy a disparar y quiero que vean cómo cuánto daño le hago y cuánto se desangra porque vamos a verificar lo que nos dijo este buen usuario llamado carlos nos dice pues a grosso modo que los efectos activos se suman como les había dicho con la carta de congelación y pues ya saben la carta lluvia de cuchillas nos da un 30% de efectos activos entonces yo tengo que hacerlo sangrar un 60% según este comentario y esas teorías que he oído por ahí en otros vídeos de youtube entonces vamos a comprobarlo porque nada más es es muy fácil nada más decirlo que mostrarlo entonces ahí está ahí para que vean después de las habilidades que traigo le voy a disparar a ese pisoteador y van a ver ustedes que pues obviamente el daño de la explosión del boomer es mayor por el 60% y los efectos activos tendrían que hacer que la barra de sangrado avanzará un poquito más de la mitad del daño inicial entonces vamos a verlo primero miren vean cómo yo le voy a disparar este incluso está más lejos pero de afortunadamente logro hacerle más daño entonces ahí va el disparo y miren vean que el daño fue mayor y esa barra de sangrado no me convence que sea el 60% entonces vamos a hacerle miren ahí está la comparativa que ven que el daño es mayor la barra de sangrado de la derecha es más grande porque yo le hice más daño con el boomer no es porque miren ahí va otra vez ahorita se las pongo ahora pegadas así en vertical para que ustedes vean miren ahí está miren la de abajo si es mayor por el 60% inicial pero una cosa miren veamos la primera parte miren vean que el daño inicial pues esa barrita si es aproximadamente un tercio no de de la barra del daño inicial entonces el sangrado es del tamaño de un tercio más o menos y en la segunda es lo mismo entonces no sé exactamente cómo funcionan esas cartas de efectos activos entonces verdad que es muy fácil decirlo que mostrarlo en un vídeo entonces yo aquí lo muestro entonces así funcionan esas cartas no funcionan así como nos dijo ese men en el comentario y bueno con eso terminamos el vídeo este primer vídeo si quieren que haga más vídeos pues háganmelo saber díganme qué habilidades quieren que pruebe ya saben le podemos hacer el estudio así detallado ha sido todo de mi parte y antes de despedirme un saludito para el buen Juan Carlos Ramos Torres que ha sido el único que me ha pedido saludo si ustedes quieren un saludo pídanmelo pero con una condición nada más voy a hacer saludos en el siguiente vídeo para los que me comenten en ese mismo día ese mismo día que yo subo el vídeo me comenten en el siguiente vídeo tendrán su saludo entonces ahora sí muchas gracias por ver el vídeo vamos y y y y